Buenos días profesor, buenos días compañeritos, mi nombre es Dallero y voy a comenzar la clase de hoy. Vamos. Ahora, vuelta. Ahora, pasamos el balón por el gas. Adelante, atrás. Cuerpo, siempre, aumentándose de aquí. Eso. Eso. Vamos. Eso es. Mira. 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 Si quieres tú bailar, si quieres aprender, vengas a caer la mano y luego tratamos de ser la mano. Buenas tardes profesor, hoy les voy a hablar sobre la alimentación saludable. Una buena alimentación saludable es importante para tener fuerza física, mental y un organismo sano. Nuestros alimentos deben ser nutritivos, de 4 a 5 veces al día. Estos son desayuno, medio mañana, almuerzo, merienda y cena. Nuestros alimentos deben tener vitaminas, carbohidratos y proteínas. Las vitaminas las encontramos en las verduras y frutas. Y nos regulan el colesterol. Los carbohidratos los encontramos en las harinas, los cereales, la yuca, la papa, etc. ¿Qué nos dan estos alimentos? Estos alimentos nos dan energía. Las proteínas las encontramos en todo tipo de carnes. Carne de chancho, de vaca, borrego, pollo, pescado, etc. Y también en el queso, la leche, los huevos y en las menestras, etc. Estos nos ayudan a formar nuestro organismo. A los huesos, en nuestra sangre, etc. Nunca debe faltar en la comida el agua. Debemos tomar bastante agua. Más actividad física. Menos sal, azúcar. Así formaremos buenos hábitos alimenticios. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos mi comida. ¿Qué sería eso? Este es mi desayuno. En mi desayuno tomo mi cuaque, un pancito, un huevito duro, tomatitos y dos aceitunas. Y para mí media mañana tomo como una naranjita, mi sanguchito con agüita. Acá tengo, y este es mi almuerzo. En mi almuerzo tengo mi pescadito, mi arrocito, mi choclito. Este es, este y con mi agüita. Y ensalada, ¿verdad? Esta es mi ensalada. Acá tengo, y para mi merienda, tengo mi, tengo mi mazamorra con galletitas. Esta es mi merienda. Y para mi cena, para mi cena, leche y un queque. De hecho, ese queque está hecho por mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Y recuerden, suma minutos activos y resta minutos sentados. ¡Feliz Día Educación Física! Buenos días profesor Franklin, soy Daniel Adriano Montoya Prado Le voy a explicar sobre la importancia de la educación física La educación física es muy importante en el equilibrio mental, físico y social Ahora le voy a explicar sobre la salud corporal La educación física es muy importante para la salud corporal ¿Por qué? Porque nos mantiene sanos, fortalece nuestros músculos, nuestros pulmones y fortalece nuestros huesos Y es muy importante para el corazón Ahora les voy a explicar sobre la salud mental La educación física es muy importante para la salud mental ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio antes y después Nuestro cerebro bota una hormona que se llama endorfina Más conocida como la hormona de alegría Entonces eso que hace Evita el estrés, nos relaja Evita la depresión Y nos relaja y mejora nuestro autoestima Ahora que sabemos lo importante que es educación física ¡Hagamos ejercicios! ¡Juguemos fútbol! ¡Hagamos actividades de ejercicios! Bueno profesor Franklin, eso fue todo Gracias Buenos días Buenos días Buenos días Muchos días Adiós A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Volta. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!